Que tiene reggaetón, que ella marinés, se pasa en el salón bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Simón bailando reggaetón Que tiene reggaetón, que ella marinés, se pasa en el salón bailando con Ramón Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Simón bailando reggaetón Que tiene reggaetón, 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 que le pregunto yo a Simón Y esto es Solidero 5, los bárbaros de la cumbia Pisa de la cola al sapo Pisa de la cola al sapo Pisa, pisa, pisasela ya Pisa de la cola al sapo Pisa de la cola al sapo Pisa, pisa, pisasela ya Todo animal tiene su rojo, menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rojo, menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será por feo? ¡O, pobo con, 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 con! ¡O, pobo con, 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 con! ¡Sapo Picón! Será por feo, eh, oh, eh, oh O por lo con, 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 con O por lo con, 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 con Uy, sapo panzón Un animal tiene su rojo Y no es el sapo ¿Por qué será, ah, 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 por qué será? Un animal tiene su rojo Y no es el sapo ¿Por qué será, ah, 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 por qué será? Será por feo, eh, oh, eh, oh O por lo con, 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 con O por lo con, 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 con Zapa picón Será por feo, eh, oh, eh, oh O por lo con, 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 con O por lo con, 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 con Uy, sapo panzón Uy, sapo panzón ¡Gracias!